Al menos tres de los nueve altos oficiales acusados de enriquecimiento ilícito por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial están debidamente comprobados y será el próximo año que se presentarán estos casos ante el Ministerio Público para que efectúe las investigaciones de ley. Dependiendo de cómo salga la investigación, si sale con o si sale sin enriquecimiento ilícito. Si sale con, tiene que ir al Ministerio Público, al Ministerio Público trae requerimiento fiscal, si sale con. Pero como no sé. Bueno, si salieran, ¿cuántos oficios? Son tres, ¿verdad? No, 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 hay nueve expedientes los que mandaron y no me estoy refiriendo en qué estado está ninguno de ellos. ¿Y cuántos fue que malversaron? Tampoco no sé. Nada, nada, nada. De eso no me puedo referir. No quiso entrar en detalles, pero reconoció que al indagar los hechos de los implicados en estos casos significa contar uno a uno, medir centímetro a centímetro sus bienes, contar el ganado, propiedades o fincas en cada lugar que declaran ser dueños, por lo que se prolongan los casos. Pero tampoco reveló nombres de los oficiales de policía de alto grado que están involucrados. Solo se limitó a decir que sí hay comprobadas las auditorías practicadas por el Tribunal Superior de Cuentas. Lo difícil es la tardanza en la información, porque ¿qué es lo que pasa? Cada uno de los procesos que hace el tribunal están establecidos en una ley. Cada uno de esos artículos tiene un tiempo para hacer las cosas. Y, por ejemplo, la persona que se le investiga de presunción de arquecimiento ilícito, le damos un periodo de tiempo para que completen la información. Además, se le hace a estas personas una audiencia en oficina que tienen que comparecer ellos con su abogado si lo necesitan. Y ahí se les da un cuestionario que son casi 200 preguntas que tienen que llenar acerca de sus bienes que tienen. Son malas investigaciones efectuadas a petición de la NIEC los que siguen su curso. Por ahora, se espera que a más tardar en enero se emitan los priegos de responsabilidad para los implicados y se aclaren cómo sus ingresos versus sus bienes no son compatibles. Para Telenoticias desde Tegucigalpa, Erick Pineda en Cámara, Marvin López Uchini, les hemos informado.